A partir de este momento hasta el más bestia tendrá likes, los secretos se compartirán y el más callado nos dará tema de conversación. No solo veremos la tele, ahora en nuestras redes sociales y en el 5TV hay muchas maneras de disfrutar tus programas favoritos. Sí, en tiempo real. Vive la nueva forma de ver Canal 5. Lo traes.